El frío clima que afecta a la región no logró empañar las celebraciones de la fiesta de San Juan, que ha logrado sobrevivir al avance del tiempo y continuar vigente. Es así como habitantes y turistas de Cabrero pudieron disfrutar durante el fin de semana de esta tradicional fecha. Con artesanías, juegos y platos típicos, se tomaron la comuna para entretener a los miles de visitantes que llegaron a participar de los festejos. El alcalde, Hassan Zabak, comentó que espera que en estos tres días de celebraciones lleguen más de 20.000 personas. Los festejos culminan la tarde del próximo lunes con un togo artístico que incluye grupos y comediantes folclóricos.